y aquí estamos ya tú sabes lo mejor de puerto rico aquí para ustedes granos malis bimbo mandándole un saludo a esta gente en españa y mocho ya tú sabes como todos lo hacemos nosotros no nos prestamos nosotros estamos ya estamos pa juego esto se acabó gran show bimbo de colombia la comisión de puerto rojo no